Dicen que los detalles son sólo detalles, pero qué sería del resultado final sin la mente que imaginó esos detalles? Y es ahí donde comienza la magia, el alma de todo. Esa es la pasión que nos define. Porque, ¿qué sería de los detalles sin esa pasión que los llevó a marcar la diferencia? Ki de selección. La pasión se lleva puesta.